Medicina Legal designó una comisión especial conformada por antropólogos, psicólogos y médicos forenses para que investigue a fondo los asesinatos cometidos por Jaime Iván Martínez, quien ya confesó varios de sus crímenes en el municipio de Guarne, en el departamento de Antioquia. Al parecer el hombre estaría dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer la identidad y ubicación de sus víctimas. El primer hallazgo fue el de su esposa identificada como Natalia García y el de sus dos hijos de 7 y 5 años. Según fuentes de la fiscalía, los cuerpos encontrados hasta el momento presentan signos de asfixia, como si hubieran usado una cuerda de nylon sobre sus cuellos. Al parecer, otro de los cuerpos habría sido quemado. De acuerdo con los investigadores, María Gladys Arango, compañera sentimental del sujeto, permanecía viva para sus familiares, ya que el individuo, a través de su celular, mantenía comunicación haciéndose pasar por la víctima. El hombre enfrentaría cargos por homicidio, desaparición y tortura. Autoridades pedirán un chequeo psiquiátrico a Martínez para verificar su condición. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 60 años.